¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estamos en el último vídeo de la cuarta temporada. Terminamos la temporada con una recetita riquísima. Vamos a hacer unas crepes sin gluten, porque todos sabemos que el gluten es una molécula muy perjudicial para la salud y que además empeora y dificulta muchísimo la pérdida de grasa y por eso es muy importante intentar comerlo todo sin gluten. ¿De acuerdo? Bueno, esta receta va a ser muy rápida, ya vais a ver. Tenemos dos huevos aquí preparados, a los que vamos a añadir 100 gramos de harina de maíz, porque la harina de maíz no contiene gluten, se los añadimos y luego 200 mililitros de leche. La leche puede ser desnatada porque la leche desnatada es mucho más saludable y al retirarle esa grasa hace que sea muchísimo más beneficiosa para, por ejemplo, una pérdida de grasa. ¿De acuerdo? Y luego vamos a añadir edulcolante, como por ejemplo el infritol, si sabéis que es mi edulcolante favorito. Y añadimos pues al gusto, así que a ojo. Y nos vamos a la batidora para mezclarlo todo. Bien, pues ya tendríamos la mezcla preparada. Tenemos aquí la sartén que está ya calentita. Vamos a echarle un poquito de aceite de oliva para que la crepe no se pegue. Y aquí con el mejunje de la crepe lo echamos haciendo un círculo. Y vamos repartiendo así mientras va cuajando. Cuando veamos que los laterales se empiezan a despegar es el momento de darle la vuelta a la crepe. Se llama... Y vuelta. Como huele además es que se nota el aroma a maíz. Bien, la segunda cara se cocina muchísimo más rápido. ¿De acuerdo? Entonces hay que estar al tanto para que no se os queme. La crepe. Como podéis ver, está bien cocinadita por abajo y por arriba. Y por supuesto, con este pedazo de crepe saludable vamos a añadirle una buena crema de cacao. Y como no, la mejor crema de cacao que podemos encontrar actualmente en los supermercados es la de Nutella. Porque a pesar de que el primer diente sea azucaca y que tenga un 56% de azúcares libres y un 30% de grasas procedentes principalmente del aceite empotrado de girasol. Y se trata de un producto muy aconsejable dado que es muy compatible con la alimentación saludable y el nivel de aroma y sabor, pues por supuesto, es la mejor opción. Aún así, aunque están intentando sacar opciones más interesantes de un punto de vista nutricional como por ejemplo Mercadona que ha sacado una crema de avellana y dátil o la marca Sucran que ha sacado una crema a partir de castaña y dátil la Nutella sigue siendo siempre la mejor opción. Porque ya sabéis, Nutella, Nutella comes sin disfrutar. Buena cantidad. Aprovechando que la crepe está bien calentita. Todos los termos de gordo estáis de acuerdo conmigo que esto es uno de los mayores placeres de la vida. Lo enrollamos y hacemos por supuesto una buena degustación. Se nota que no lleva el gluten porque le da ese aspecto todavía más riquísimo, mucho más sabroso. Sabroso y por supuesto una buena crepe, siempre bien acompañada de una buena Nutella. ¿Ya? Vale. No sé, yo creo que se va a notar que es publicidad. No, que va, no se nota nada. Es que ya con los chirios ya se dieron cuenta. Otra vez esto es de la kombucha. Qué pesados. ¿Cuántas veces les he dicho que si no me pagan la cantidad de dinero que les he dicho, que les voy a seguir pelando? No sé, no sé, no sé. Y feliz día de los inocentes. Por supuesto que este vídeo es una mofa a muchos de los mitos que podemos encontrar en internet, como puede ser el tema del gluten. Mucha gente piensa que es perjudicial para la salud y simplemente si tienes celiaquía o sensibilidad al gluten es cuando debes evitarlo. Pero si no, no tienes ninguna necesidad de evitar el gluten. ¿De acuerdo? Y luego está el tema de la Nutella. ¿Es la mejor opción? No. ¿Es compatible con una alimentación saludable? Pues todo, como todo, depende. Yo compro Nutella, pues tengo Nutella en casa. Pero por supuesto que como he comentado en el vídeo, hay nuevas opciones que podemos encontrar en los supermercados. Que intentan ser opciones más saludables, más interesantes. Y en el primer episodio de la nueva temporada los analizaré y veremos si realmente son interesantes o no lo son. Me despido de vosotros. Muchas gracias por haber estado durante toda esta cuarta temporada. Y no sé cuándo volveré. Necesito desconectar redes sociales. Lo entenderéis. Y por supuesto, lo que sí que no voy a desconectar es del pack adaptado. Así que si queréis ahora mismo también adquirirlo o regalarlo, porque también es una época muy bonita para regalar salud, pues estaré encantado de poder ayudaros. Así que nos vemos muy pronto. Cuidaros. Y feliz año nuevo, 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!